Ahí, un poquitito, ¿eh? A ver, Paz, mirá cómo está, ¿eh? En este caso, portobelos, podrían ser champiñones. No voy a hacer más que dejarlos ahí. No les pongo sal porque no quiero que suelten su jugo. 90% de agua tienen. Le pongo sal, suelta el agua, baja la temperatura, en este caso de la chapa o de la sartén o de lo que utilices, y no se terminan de dorar. Y esto es rico si está dorado. Lo compro, voy a la verdurería y compro una bandejita, porque suelen venir en bandejitas los hongos. Los tengo que lavar, los tengo que cepillar, pasarle un repasador. A ver, lo óptimo, los libros, los libros que siempre remiten a la paciencia, te piden trapito, apenas húmedo, y que vos le vayas pasando y le saques esa tierrita superficial. Ahora, yo lo tengo recontra comprobado esto, porque a veces cuando tenés que hacer cantidades... No hay trapito. No hay trapito. Claro. Enjuagada rápida, 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 pero no porque absorban tanta agua como tantas veces escuchaste. Si tienen 90%, mucho para absorber, no les va a quedar. De hecho, lo hemos probado esto, ¿eh? Si no porque se te vuelven como un poquito más como babosos y hasta te diría rosaditos. Cambia la textura. Entonces, no lo vas a dejar nadando ahí. Simplemente una enjuagada rápida, lo secás. Sí, secás. Perfecto, lo secás. Eso es importante. Y ya está. Después, esto lo fileteamos porque como es un omelette, tampoco quiero que tenga tanto volumen. No te olvides, todos los días te lo vamos diciendo. ¿Qué tenemos? Bueno, hoy va a ser unas empanadas de mondongo que se encuentran en muchas provincias. Por ejemplo, en Salta, en Tucumán y demás. En Catamarca también. En Catamarca también. Y acá también, panza le dicen en muchos lugares. Entonces, no solo recorremos a través de la gastronomía, la argentina, sino también a través de tus fotos con el hashtag Amo Mi Provincia. Ahí donde estés, mandanos una foto. Nosotros queremos compartir todo esto con vos y con todos, obviamente. Y mostrarte. Si te querés poner la foto, genial. ¿Hiciste algún plato? También subilo. El tema es hashtag Amo Mi Provincia. Recibimos y mostramos. Que esto no está largo. Todo esto era para dar un buen dorado. Tengo miedo que se quemen ahora. No, no, no. Ahora voy a agarrar un par de espatulitas y las voy a dar vuelta. Gracias, Juancho. Este, ahí. Da una rapidita ahí. Esta se la bancan también. ¿Ves cómo va dorando? Como va sudando, ¿no? Que me lo tocaste. Sí, cómo va sudando. ¿Cómo andás, Cesarito, tanto tiempo? Muy bien, la verdad que muy contento. Seguís haciendo negocio, ¿no? Ay, bueno. Me viene por el tenis, ¿no? Sí, viene de Rolanga en San Juan, ¿eh? ¿Dónde está en San Luis por ahí? Bien, bien, todo muy bien. Me alegro mucho, Cesar. Te queremos mucho, lo sabés. Gracias. Gran cocinero argentino. Sí, amigo, amigazo y gran cocinero. Ahí va. Vamos a hacer así, mirá. Voy a poner un poquito de, apenas, ¿eh? Ahí va. De tomillo. Pero apenas, un toquecito. Y así como está, los voy a sacar porque tengo miedo que se me vayan. Perfecto. Voy a dejar ahí un poquitito. ¿Le pongo un poquito de panceta ahumada? Sí, ¿no? Obvio. Chiquitito. Es muy buena la combinación. No, no, hongo, panceta ahumada. Sí, sí. Pero mirá. Me encanta cuando está así en... Mínimo, ¿eh? Piquita, piquita. Chiquitito. No, 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 no. Ahí, mirá, un poquitito. Ahí romper un poquito unas láminas de panceta ahumada que le van a dar mucho sabor. Perfecto. Un poquitito nada más. Así que se tuesten un poco. Tampoco que doren demasiado. Que crepite. Que crepite. Muy bien. Por ese crepitar que tiene tu mirada. No, 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 gran canción. Yo puedo presidir, Juan. Qué gran canción, ¿eh? Qué lindo, ¿no? ¿La pasaste lindo ayer, Juancho? Lindo programa, ¿eh? Por ser lunes, la verdad que hicimos un lindo programa, ¿eh? Viste con uno, está en medio... No, bueno. Ayer fue martes. Ah, fue martes. Sí. Por eso fue. Ponele. 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 Portobelos, que pueden ser champiñones. Un poco de panceta ahumada, un poco de tomillo. Si no tenés tomillo, le ponés romero. Si no tenés romero, le ponés orégano. Si no tenés orégano, le ponés mejorana. Si no tenés mejorana, no le ponés nada y está todo más que bien. Una pimientita tenés. No, lo que quieras. Una pimientita tenés. Están atentos, está muy bien. Bueno, tranquilo, Barry. Voy a sacar esto y lo voy a reservar. Está enviando de una nube, Barry. Eh, bueno. En una nube que en cualquier momento te la piedra, ¿no? Sí, ¿está subiendo? ¿Ya sube a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Ya está subiendo? No. ¡Qué pesado que está hoy por acá! Bueno, he doblado, Estián. Aviso para los que nos acompañan. Si están un poco desprevenidos como yo, nos están diciendo que se viene piedra. Aviso, ¿eh? No la escuché esa, ¿eh? Ahí tenemos imágenes. Sí, dicen que hoy... Dicen que graniza, pero bueno, también. Está ahí, ¿viste? Está ahí. No se ve tan mal, ¿eh? No, no se ve tan mal. ¿Qué temperatura, qué temperatura? Vamos a ver cómo estamos a la... 31,6. Vamos a las 3 a ver cómo está. Bueno, ya tenemos este primer salteado. Entonces vamos a con la mezcla de huevos para hacer el primero melet en día. Voy a poner una sartén, una buena sartén. Linda, sartén derechita, teflonada, o si no, esas que tenía la abuela negrita bien curadas, esas que no se pegan nunca, al fuego. Fuego tranquilo, fuego moderado, ¿eh? O sea, vamos a intentar hacer un omelette. No importa si lo haces al medio, si lo haces tubular. El tema es que no dore demasiado en lo posible. Porque viste que el huevo muy dorado tiene un sabor particular. Hay quienes les gusta y está todo bien, pero vamos a tratar de hacerlo apenas doradito. ¿Esta la apagamos la chapa, Juan? ¿La podemos apagar o... Sí, déjala ahí, vos tenés mucha temperatura, bicho. No, 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 no. No, no, está acá, vuelta y vuelta se está haciendo. ¿Hacemos de tres huevos? Sí, vamos a hacer. Sí, tres huevos. Los huevos los casco aparte, ¿eh? Acordate, si te viene un huevo malo, cascaste cinco, el sexto te arruinó todo. Exactamente. Entonces vamos poniendo de a uno. A veces pasa, entonces por las dudas tenemos que ir cuidando. Igual siempre hay que ver dónde uno compra los huevos... Es fundamental, fundamental. Otro punto importantísimo. Apenas pizca de sal, apenas, ¿eh? Trato de no... Yo al huevo, en la somelés, trato de no ponerle casi nada de sal. Y a batir. ¿Cuánto tiempo vas a batir? El tema del batido acá no es para incorporar aire. El tema del batido es para integrar claras de yemas. Bien. Esto es como para hacer una tortilla de papa. Integrás y cuando sale un hilo... O sea, cuando vos levantás el tenedor y lo que ves, y te lo voy a mostrar ahora, es un hilo continuo... ¿El famoso hilo continuo? Claro. Es como que ya se integró bien la clara. Exactamente, la clara y la yema. Es fundamental esto. Perfecto. Muy bien, perfecto. Hilo continuo. Tenemos los huevos. En este caso tres, puede ser de dos, puede ser de uno. Podés hacer mezcla de yemas con muchas claras, si querés, si querés más clara que yema. O lo podés hacer todo de clara, como nos enseñó Sibori. O lo podés hacer todo de clara. Mandamos un beso grande a Sibori. Caliente un poco, está de vacaciones, Sibori. Caliente un poco una sartén, le pongo un poquito de manteca, un poquito de manteca me gusta como queda. Siempre hace feliz. Pero una nada, ¿eh? Mirá. ¿Por qué? Porque yo ahora le voy a pasar un papel absorbente, apenas de forma superficial, para que quede bien embebido todo, inclusive los bordes. Porque los bordes, o mejor dicho, los laterales, las paredes de la sartén, cumplen un rol importante acá, ¿eh? Caliente, temperatura moderada, vamos adentro. 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 Ahora bien, yo me puedo quedar quietito acá, o puedo empezar a mezclar todo esto, ¿para qué? Para ir encontrando el punto y que no me quede tan, tan, que me quede cremoso, pero al mismo tiempo que no me quede crudo el huevo. Entonces, vos vas mezclando todo esto, para esto es fundamental. Lo rompes ahí un poco. Sí, haber calentado primero la sartén, haber puesto materia grasa, y obviamente que la sartén no se te agarre. Esto es clave, ¿eh? Así, es como una especie de huevo revuelto, que ahora voy a volver a expandir o a esparcir. ¿Se va viendo bien? Perfecto. Se va a ver el barro. Perfecto. Cualquier duda que tengan me dicen, ¿eh? Gran preparación para soltero o soltera que llegue a la noche. Estaba pensando, se puede decir. Salvadora, ¿no? Es muy versátil, Edomé. Yo al día me hice un omelete, tenía una cebolla, corté la cebolla, la salté un poquitito, le agregás dos cositas, un poco de queso, ¿eh, Emelete? Y te voy a comer la cena de la noche. Es práctico. Exactamente. O a la mañana, a la tarde, la verdad que es muy bueno. Igual siempre... Es salvador. Es salvador. Igual el omelete siempre es un desafío para que te quede redondito. Bueno, vamos a tratar de hacerlo redondito ahora, pero podés hacerlo tranquilamente al medio, plegarlo y chau, ¿eh? Y no pasa nada. Este lo vamos a buscar a hacerlo redondito. ¿Ves que yo ya más o menos avancé? Entonces ya no me queda tanto huevo crudo arriba. Bueno, este es el momento donde voy a empezar a ponerle un poco del relleno. Después, insisto, voy a tratar de hacer la otra en donde solamente cocinás huevo, lo abrís y le pones el relleno o lo que vayas a ponerle luego. Eso va a ser recién después. ¿Qué vas a poner? Un poquito de... Del salteadito de los huesos. No mucho, ¿eh? Ojo que si vos ponés demasiado, después se te rompe. ¿Cuándo le ponés sal? Ya le puse un poquito al huevo. Ah, al huevo, es verdad. Ahora le voy a poner un poquito más. A los honguitos. Un poquito, pero no mucho más. No quiero que tenga demasiado... Ok. Acordate que tenía un poquito de panceta ahumada, ¿eh? Un poco de queso, que puede ser queso mozzarella perfectamente. Ahí, ralladito. No nos pasemos tampoco con el queso, ¿eh? No. Se te escapa todo. Se te escapa todo. Y acá voy a empezar a moverlo y a tirarlo hacia adelante. ¿Ves cómo lo hacemos así? Mirá, qué lindo. Ahí. Vas para allá. Ahí va. Voy a agarrar la derecha. Vale, vamos. Y acá haces lo siguiente. Tenés varias posibilidades. O vos lo vas trayendo con la espátula o le vas dando unos golpecitos, ¿ves? ¿Ves el golpecito que te lo tira para adentro? Tenés que dárselo acá en la punta, el golpe, ¿eh? Ajá. Ok. Ahí, dale. O sea, acá, en la unión. Ahí. Seco. ¿Ves? Sequito. Sale, sale. Entonces va como girando y vos lo vas acompañando con la espátula. Así se te une bien, se te cocina parejo y generás esa formita que tanto gusta. Es una manera. Vos podés plegarlo hacia adentro y ya está. Yo ahora tengo el cierre abajo. Igual le voy a dar un golpe como para darlo vuelta y ver cómo está eso. Ahí va. ¡Epa! Qué chancher. Y si querés le podemos dar una vueltita más como para que se termine de cerrar ahí. El huevo está tranquilito. Y no está doblado. No, está lindísimo. Está lindísimo. Datos importantes para no fallar con el omelette. Obviamente, pues, si se te rompe, bueno, nada. Se transforma en un gran revuelto y está todo bien. No pasarse con el queso. No poner rellenos demasiado húmedos. Si clavo acá unos cherries, ¿viste? Recién cortados y me va a tirar humedad y puede ser que se me rompa todo y que el huevo se empiece como a licuar. Y esperar que coagule un poco el huevo porque hay quienes lo hacen y tienen gran maestría mezclando todo con el huevo crudo y después ponen todo junto y lo empiezan a girar. Hay gente que lo hace y le sale perfecto así. Pero es más arriesgado. Es mejor primero que empiece a coagular y después agregar el relleno. Una vueltita más, tic, y listo. Excelente. Este, así como está, sale. Ya está lindísimo. Si quieren, les muestro otro. Sí. Vamos a mostrar otro. Y hablabas de la importancia de la sartén, ¿no? Es fundamental también. La sartén es fundamental. Una sartén. Si vos querés hacer uno mucho más grande, necesitas obviamente una sartén bien deflorada más grande. Pero nosotros tenemos esta, vamos a usar esta porque es la única manera de... Están muy vistas esas, ¿eh? Están divinas, ¿eh? Están muy, muy, muy lindas. Están lindas. Entonces, vamos de nuevo. Voy calentando de a poquito. Vamos a hacer uno de... Voy a hacer uno que es solamente el huevo. Ok. Tortilla francesa se llama esto que voy a hacer ahora. Que es muy parecido. Y después vas a ver cuando lo cortamos lo bien que queda. Y el salteado se lo ponemos arriba. Es más, podemos ir salteando un poco de cebolla verde. ¿Puede ser? Perfecto. Venga. Con lo que ustedes quieran, ¿eh? Sí. Ahí está. Venga. Entonces, huevos por acá. Acordate, los vamos a ir cascando aparte. Un huevo. Dos huevos. Ahí va. Estamos haciendo omelette. ¿Quieren que hagamos uno más grande? ¿Tenemos una sartén? Sí, perfectamente. ¡Epa! Si es con fiebre la sartén. Ahora. Se viene una grande, ¿eh? Se viene la sartén. Ahí va. Lo podemos hacer, ¿eh? ¿Y de cuántos huevos lo vas a hacer? ¿Seis? Y quizás un poquito más también, ¿eh? ¡Epa! Quizás un poquito. Y para que quede gordito. Gordito. Seis, siete huevos vamos a hacer. ¡Epa! Cuatro. Ahí va. ¿Y qué le ponemos? Porque eso no nos va a alcanzar. No, no. Va a haber que encontrar más salteado, ¿eh? Es poquito esto, ¿eh? No, acá hay cebolla ya salteada. Ah, pues. Si tenemos más, salteamos más. ¿Salteamos más? Es poquitito chiquitito quedó ahí. Es salteadito chiquito quedó. Va a ser solo de huevos. ¿Hacemos uno de seis huevos? ¿Les parece bien? Dale, dale, dale. Vamos a hacer ese, dale. Este es familiar. ¿Qué sería la cocina sin huevos? Familia de cuatro. Va bárbaro esto. Vale. Otra vez. Tengo los huevos. Pizca de sal. Ahí va. Está como... Sí, como... Justo a poco tiene, ¿no? La cebolla. Sí, sí, yo... Ahora vamos a saltar un poquito más. Ahora vamos a buscar más huevos. Acordate, sin olvidarnos este punto. Cuando yo bato, no bato para incorporar aire. Obviamente que estoy incorporando aire. Pero bato para unir, para integrar la yema y la clara. Que quede bien integradito todo eso. Mientras tanto vamos calentando esa sartén. Que la estoy mirando bien. Mirame bien. Ojo, flacca. Mirame bien y no me toques. Ojo que vos naciste ayer, ¿eh? Son más grandes. No, pero esta es de la... Es la mamá. Esta es la mamá. Es la mamá. Entonces, ¿cómo venimos por allá, chicos? Andamos, bárbaro. Es impresionante la cantidad de cebolla verde. No, no. Te pasaste. A ver. Te pasaste. Va a salir un omelette muy contundente, ¿me entendés? Te pasaste. No, les propongo algo que queda muy rico. No, no, pero va a quedar algo de esto. Sí, por favor. ¿Y me lo mezclás todo? Perfecto. Y después le vamos a poner un poco de proboleta, que también podría ser queso brujer, un poquito más intenso, todo mezclado. Pero esto va a ir por arriba. Ya lo vas a ver. Vamos a hacerlo. Paso a paso. Esperá. Paso a paso. Esto te lo estás un... Habías dicho. Eso tenés la misma mano que me va a funcionar. Hay un poquito de esto, un poquito de manteca que tenía por acá, levemente. Manteca le da sabor, le da un... Un toque, está muy bueno. Va a tender a tostar más rápido el huevo con la manteca, pero nosotros lo vamos a evitar usando temperatura ambiente... Perdón. Temperatura moderada. Temperatura moderada, moderada. El ambiente está calentito, ¿eh? El fondo... Y las paredes. Y las paredes. Ahí va. Ahí está. Este fondo, ¿me entiendes? Este fondo, el fondito. No sea malo fondito, ¿eh? No, ¿eh? No, no, esta es canchera. Por las dudas un hilo más de aceite. Sí, un hilo de aceite. Si te genera alguna duda la sartén, en realidad esta está perfecta, pero estamos jugando un poco. Si te genera un poco de duda en la sartén, un hilito más de aceite, pero hilito, ¿eh? No más que hilito. Ahí. Ahí se calentó bien la sartén, se calentó bien a fuego tranca el aceite y vamos con el huevo. Vamos. A ver. Y lo continuo y lo continuo. Muy bien. Ahí va. Todo el huevo acá adentro. Chan, chan, chan. ¿Cuántos huevos tenías ahí, Juan? Seis. Tenía seis huevos, Juancho. Media docenita. Entonces acá, que está caliente esta sartén, que no era la idea, pero no importa, empiezo a mezclar un poco. La levanto, ¿sabés para qué? Para que pierda un poco de temperatura, porque está muy altaco y se me va a dorar mucho huevo, que no es lo que quiero. Perfecto. Entonces, yo acá estoy buscando emparejar todo esto, que se vaya coagulando un poco, por eso toqueteo en el fondo, ahora vuelvo a bajar. ¿Para qué? Para que después me quede como un zeppelin de huevo. Exacto. Pero cremoso, no súper babé, tampoco crudo, sino cremosito. O sea que le vas a dar un poquito así, como acá la hornalla obviamente da solo en el medio, yo lo voy girando un poco. Y acá, más o menos, cuando ves que está casi todo no del todo coagulado, ahí vas a emparejar. Cuando emparejas, buscás bien emparejar despacito, con mucho cuidado. Estoy haciendo otra versión ahora, más tortilla francesa. Hacés todo esto, te queda bien parejo, ves como voy llevando todo para los costados, y de a poquito empezás a separar. Bien. Asegurarte que lo podés separar. Estas espátulas están buenísimas porque son siliconadas, no te rayan nada. Flexibles. Son flexibles. Y se banca en la temperatura. Y se banca en la temperatura. Mucho tiempo viviendo en Francia, César, ¿tuviste? Bueno, a Galicia. Y ahí, de a poquito, lo vas metiendo hacia adentro. Te tenés que ayudar con lo que quieras o dándolo vuelta con los golpes que yo di hace un ratito. Yo voy a hacerlo así, directamente con una espátula. Bien. Un poquito. Ahí. Ahí. Y ahí que se quería agarrar el amigo. Maldito traidor. Maldito picarón, ¿eh? Maldito traidor. Ahí. Ahí viene, ahí viene. Está lindo, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Tráeme la sartén. Tráeme la sartén nueva. Tráeme la sartén nueva. ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Yuki's on the block. A mí no me salió el otro día. A mí no me salió el otro día. Ojo, ¿eh? Puede fallar ese cruzante. Puede fallar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ves que se agarra un poquito? Lo corres. Sí, se te regarra. Y lo tirás. No, no se regarra. Un poquito nada más. Lo tirás un poquito para adelante. Ahí. Y ahora empezás a hacer el toqueteo este loco. Ahí va. Ahí le da forma. ¡Ah! No, bueno, pero corres un poco más de riesgo. Otro tema es que esto está fuerte. Gracias por avisarme, chiqui. Esto no lo podemos ver el fuego. No, ya sé, Juan, ya sé. Entonces, vos ahora decís, che, pero este no le puso nada. No, este está simple. No, pará, 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 pará. Acá ahora viene la cosa. Ahí. Vamos a volver a dar una vueltita a ver cómo viene la cosa. Ahí. Ahí va de nuevo. Estos pedacitos sueltos los saco. Salen. Ahí, salen. Ya que no me contaminen nada. Esto está cremoso. Bien. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a terminar de darle un toquecito acá que me quedó medio deforme. Que va este pedacito. Ahí. Y así como está, lo voy a sacar. Pero vos llévalo como para las puntas para que termine de tomar un poco de forma. Ahí, ¿eh? Así como está, lo saco. Todavía por dentro está cremoso. Al plato. Entonces, vamos al plato. Lo saco acá. Permiso. Y así como está, vengo para este lado. Ahí va. Me gusta el omelette. Me gusta el omelette. Mirá. Ahora. Hacés lo siguiente. Agarrás un cuchillo que tengo por acá. Y le haces un corte por arriba. A ver eso. ¡Epa! Esa versión no la tenía. Hay que hacer un corte por arriba. ¿Ves? Ahí. ¿Ves el corte? Sí. ¿Ves que vas abriendo y acá adentro está cremoso? Sí, señor. Esa es la idea. Está buenísimo. Cremosito. De hecho, eso es a gusto. Puede hacerlo más cremoso todavía. Está un poquito fuerte el fuego. El próximo lo podemos hacer con el fuego un poquito más alto. Ahí está. Ponle sal. Y acá arriba, aparte de la sal que le vamos a poner, porque en Cito hace como 10 años que se grabó eso más o menos, era chiquitín. Está por terminar la facultad, ¿no? Al labio. Al labio, papá. Arriba le vamos a poner este salteado. Perfecto. Con un poco de queso. Que era verdeo, cebolla y un poquito de hongo, ¿no? Sí. En este caso le voy a poner este queso, que es un queso tipo provolone. Lo pongo en contacto para que ayude de a poquito a que esto se funda, ¿eh? Entonces le ponés todo esto por arriba. Es como hacerlo al revés. Queda muy rico. Está bueno. Tortilla francesa. Tortilla francesa. Dirían nuestros amigos. Tortilla francesa. Que en realidad es un omelete, ¿eh? Básicamente es eso. ¿Te gusta este? Me encanta. Vamos a comerlo. Me encanta. ¿Almorzaste vos, César? No, no almorcé. Muy bien. ¿Hora de almorzar? Hora de comerse un omelete. Esto tenemos que ponerlo ahí. Ah, bueno. Me hizo un cappuccino, Pato, nada más. Muy rico. Un cappuccino, nada más. Muy rico estaba. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es real esto. Es real esto, es real. Es verdad, ahí va. ¿Les gustó este? Sí, queremos otro. Vamos a hacer otro, vamos a hacer otro. ¿Querés hacer uno? Vamos, que no entre ningún intruso por ahí, ¿eh? No, no, sale grande. Ningún intruso. Sale grande. Bueno, ¿hacemos con la grande? Ve, dale. Estuviste vos atrás de todo esto, ¿no, Patito? ¿Qué estoy haciendo acá? Lo estoy interesando un poquito. Ah, esto pasa en todas las sartenes. Está recontra nueva, pero, por las dudas, hay que terminar. ¿Te interesa? No te lastimé. No, esto no pasa nada. Un poquito, un poquito. Guarda el fuego, ¿eh? Se va a calentar, ¿eh? ¿Eh? Guarda el fuego. Se va a calentar. Se va a ir calentando de a poquito. La sartén. Bien. Entonces, sartén al fuego. Che, ¿qué le podemos poner a la otra? Porque ya estamos medio repitiendo, ¿no? Ah, jamón y queso clásico no hicimos. No, no hicimos. Nunca parecí, nunca perece. Whisky. ¿Quieren que haga el redondo así con el corte y que quede más que hermoso de nuevo? ¿Hago el de recién? Dale, hago el de recién. Vamos, vamos. Estaría bueno meter un salteado interesante ahí, ¿no? Sí, Juan, si vos me das una guitarra, yo guitarrero, ¿eh? ¿Qué le podemos poner, Pampo, querido? Ahí, Pampo está buscando. Buscá, buscá, Pampo. No, pará, pará, pará. Sacá de lo mío un poco. Sacá de lo mío, sacá. Sacá, tráeme esta. Mirá, dámelo. César, hoy no cocinamos, ¿eh? Sacá de lo mío. Mirá, yo tengo unas manzanas del escudo. ¿Te sirven? No, 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 de las berenjenas, traete algo. Vamos a hacer lo que venimos haciendo. Vamos a hacer ahora uno que me banique eso. Lo más importante... Amigo, me está sacando todo a mí. Ey, ey, aflojen. Ey, Pampoño. Y sí, hay que compartir. Hay algo que se cocina más rápido, ¿no tenés? Ahí, entonces. Vamos con esto. Hoy que tendría que entrar el verdulero, no vino. Ya va a venir el verdulero. Ahora tendría que venir el verdulero. Ey, 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 vamos a hacer una cosa. Se está calentando la sartén. Ah, llegó la cebolla. Salte a cebolla. Alegría, alegría. Vamos a hacer un regio afugacetado. Dale, dale, dale. Afugaceta. Afugacetado, ¿eh? Con provolone arriba. Ahí va. Exactamente. Ahí está. Ah, ¿no? Un poquito de... Orégano, cebolla, provolone. Y te digo que algo más le voy a poner. Ahí va. Entonces, mientras la cebolla va ablandando un poco, va tomando un poco de color, retiro la sartén del fuego. OK. Y vamos a empezar a ver fotos que vos nos mandaste. Ahora seguimos con todos los... Dale, dale, dale. Con este programón que tenemos el día de hoy. Pero hashtagamos mi provincia. A ver, a ver, a ver, a ver. Andy Míguez. Hola, niños. Otra vez yo. Ja, ja. Bueno, haciendo sus ricas recetas, criollitos y cremonitas. Qué rico. Qué rico. Saludos desde Martín Coronado. Te mandamos un gran abrazo, Andy. Sí. Mirá, Flavia. Sí. De la ciudad de La Calera, Córdoba. Viste esa criolla, riquísimo. Sí, mirá la pinta que tiene. Se están cocinando todos los chicos, ¿eh? Buenísimo. ¿Tenemos más, sí? Sí. Mariela, de Córdoba, Altos Pampa, Calamuchita. Uy, queriendo Calamuchita. Mientras nuestro amigo César Najabetian... Acá tengo otra espátula. Está salteando esa cebolla, yo te voy a volver a hacer esta versión bien tubular, este, tortilla francesa, digamos. Vale. Sigamos haciendo tortilla. Tortilla francesa, omelette. No tiene nada adentro en primera instancia. Lo va a tener por arriba, pero cuando vos lo abriste queda toda una cremosidad espectacular que es como la que viste recién. Ahí pusieron extralar los omelettes, ¿eh? Extralar, está muy bien. Muy bien. XL. Voy a subir un poquito la temperatura. Algo importante, que no nos pase lo que nos pasó recién. Si está muy fuerte, puede tender a agarrarse. Entonces, le voy a poner el fuego un poquito más bajo y voy a agregar una cuotita más de materia grasa para que no pase lo de recién. Dale. Apenas un poquito de aceite y un poquito de manteca. Acordate que el aceite, de algún modo, protege la manteca para que no se queme o se dore rápido. Esto está bueno cuando vos querés combinar inclusive para dorar carnes. La manteca te ayuda a que dore mejor, pero un chorro de aceite o aceite de oliva va a permitir que la manteca no se te queme. Eso está bueno. Vamos con todo esto, así. Y ese saborcito que te deja la manteca. Ah, es inconfundible, ¿no? Es inconfundible. Ahí va. Así como estoy, vamos con los huevos. Vamos con los huevos. ¿Cuántos huevos? ¿Y si le ponés siete o...? Dale, dale. Es brava, Isabel. Vamos con siete, Isabel. Dale. Vamos con siete, Isabel. Es que esto es buenísimo. Acá, otra vez, ya cuando ya tengo dos, por la duda no arriesgo, ¿viste? Vamos siempre cascando aparte, acordate. ¿Vos en la pastelería hacés eso, Isabel? Sí, siempre. A ver, aparte vos hacés preparaciones de 50 huevos. Nada más, millones de huevos. Cuando tenés que hacer mucho, lo que hacés es... Vas chiquito... ¡Arriba! Ya está, cerremos todo. Poní los fideos, ¿no? Mirá quién vino. ¿Necesitaban verdura? Sí. Sí, a mí, ahí al fondo. Trájame a ver... ¡Sampaioli! ¡Sampaioli! ¡No! ¡Un gusto! ¡Sampaioli, qué alto que es usted! Sí, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, con unos problemas, pero bien, bien, bien. Sí, si tiene problemas auténticos... La cagarré. ¡Ay, por Dios! Guarda el soca. ¿Pidieron huevos? También, también. Sí, acá tengo una maple de huevos. Bueno, bueno, bueno. ¿Puedes saber, por favor, eh? No me salgas. Escúcheme una cosa. ¿Cómo le va? Por favor. Qué linda, qué bonita. Qué linda, me encanta. ¿Quién te peina, vos? ¿Eh? ¿Quién es tu peina? Juan Carlos Colombo me peina. ¿Cómo le va? Carlos Aguchastegui, ¿cómo le va? Escúcheme una cosa. Siempre el verde esperanza, usted. Siempre, ante todo la esperanza. Un tipo esperanza. Es lo último que se pierde, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Escúcheme, lo primero que le quiero decir. Ayer... Ah, no. ¿El mundo según güey? ¡El mundo! Gran película esa, gran película, gran película. Usted ayer vino, un momento extraordinario, pero casi se nos van de viaje las satay que había, las brochetitas de pollo. Ese fue Juanito, ese fue Juanito. Juanito también desapareció recién. Y me deja la cebolla ahí. O sea, vamos cuidando la cebollita. ¿Cómo andas? ¿Qué lo tenés por acá? ¡No me digas que va a ser un omeleta la fugaceta! ¿Sabes que sí? ¿Cómo adivinó? ¿Qué ha visto en la televisión? ¡No! ¿Qué tal? ¿Sabes cómo está bien? Muy bien, muy bien. A ver, mirá la torta vos, mirá la torta. Yo voy a hacer una strudel. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah, lo tenemos acá atrás! ¡Mirá, mirá la vez! ¡Mirá la vez! ¡Mirá la vez! La televisión es imagen. ¡Qué lindo! ¿Vas a la masa toda? Sí, la vamos a estirar así, bien grande. Esa que se estira, que se deja bien finita. Bien finita. Así que hay que leer lo que hay abajo. Gran programa, traje, pepino, che. No, el pepino no, todo lo que usamos. Me estoy marcando porque me metí en unos anteocos con la aguenta. ¡El pepino no! ¿Algo procesado? Le voy a tomar la espinaca. La espinaca va bien, me parece, ¿no? La espinaca iría bien. ¿Cómo haces? ¿De dónde la trajo? ¿De dónde la trajo? Si traje bolsa de arranque también. ¿Puedo agarrar la espinaca? Sí, eh, no te dice... Me estoy yendo porque ya el guion ya está terminado. Pero si... ¿Y vos qué le ponés rayadura de lo de Barty? No, no fue lo de Barty. Lo que hice. Yo teatro clásico no salgo. Usted que le pone rayadura de limón a todos, le puede poner también rayadura de limón. Bueno, chicos, me llevo los pepinos porque los pepinos no los van a usar. No, no vamos a usar nada. Oye, no le queda nada. ¿Qué verdulería? Pará, pará, mirá. ¿Cómo no lo he comido? El valor agregado. Chicos, esta es la última vez que aparezco. No me lo voy a hacer. Que le vaya muy bien. Muchas fuerzas. Gracias, eh. Bueno, algo rescatamos. Algo rescatamos. La cebolla la tenemos jugando, jugando la cebolla está lista. La vamos a separar, la cebolla la vamos a sacar de acá. ¿Querés que la saque de acá? Sí, por favor. Tenemos huevos por acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete huevos. Isabel quería con siete huevos. Vamos a hacer con siete huevos. Pizca de sal a los huevos. Sí. ¿Sabes qué? Le vamos a poner pizca de pimienta también. Pero fíjate, le estoy poniendo poco, eh. Ahí, pimienta. Estamos haciendo omelettes, pero estamos haciendo ahora una versión... ¿Esto? Vas a la francesa. ¿Querés que lo salteemos? Sí, por favor. Dale. Sí, por favor. Vas a hacer un poco de verdeo. Este omelette vamos a hacerlo a la fugaceta. Y le vamos a poner provolone porque tenemos. Y le vamos a poner mozzarella porque tenemos. Todo esto por arriba. Es más, te voy a proponer algo. Cuando estemos terminando ese salteado, lo que vamos a hacer es volver a poner la cebolla ahí. Sí. Y a tirarle un poco el queso por arriba para que se derrida solo. Y obviamente antes de que se agarre lo sacamos. Dale, dale. ¿Está bien? Bueno, dale, dale, dale. Volvemos. Sartén, grande en este caso, al fuego. Ya tenía materia grasa. Nada, estábamos con la situación esa. En general vos le ponés la materia grasa y en caliente ya volcás todo. Yo ahora no me voy a apurar. Voy a esperar a que esto caliente de nuevo y cuando caliente pongo los huevos. Mientras tanto los voy batiendo. Un poco de sal, un poco de pimienta y a batir. Solo hasta integrar. Clara con yema. Parece una cosa absolutamente básica, pero es el secreto para que te quede parejo. Si no, lo que te va a pasar es que te va a quedar medio desparejo. Partes blancas, partes color yema, dependiendo del color que venga tu yema. En fin. Le vamos a poner todo esto. Por otro lado estamos salteando cebolla común y cebolla de verdeo hasta que quede bien dorado. Tenemos mozzarella, tenemos provolone. Y si querés, inclusive hasta le podrías poner un honguito. No se lo voy a poner porque yo ya le puse al anterior. Pero vos podrías. Aparte de todo eso, ¿sabés lo que tenemos? No solamente omelette. Hoy tenemos un programón. Mirá. Mirá lo que tengo. Se viene Isabel Bermal con un strudel espectacular con la masa casera. Atención, ¿eh? Mirá, ¿eh? Mirá qué rico. Parece un zépele. Me gustó. Yo también estoy haciendo un zépele. Hoy es el día de los zépele. Es el día de los zépele. Día de los zépele. Así que vamos a hacer este strudel. Voy a enseñarte cómo hacer la masa, cómo estirarla para que te quede finita, bien. Y adentro, bueno, manzana, canela. Ideal para el día de hoy. Sí, pasitas de uva. No pueden faltar. Me encantó eso. También vamos a tener a nuestro amigo César Navetian, que tan cuidadosamente está cocinando la cebolla de verdeo, o el verde de verdeo, como se suele decir. ¿Era, viste? Sí, era de mi strudel esa. Pero todo bien, ¿eh? Nuestro amigo va a hacer unas costillas de asado así, espectaculares, estilo árabe a la chapa. Primero, para empezar a entender qué es la celiaquía, qué no pueden comer las personas que tienen celiaquía y qué sí. Y a partir del qué sí, empezar a tirar ideas como para poder mejorar un poco la comida de todos los días. Es todo un tema, ¿eh? Juanito Ferrara, que se fue hace un ratito y que mutó, como suele hacerlo y tanto nos divierte, va a ser empanada de mondongo. Mirá esto, mirá. Yo voy a hacer media cancha, que si no te avisan, te parecen que son las más ricas del mundo. Mirá, ¿podemos abrir una? Sí, claro. A ver, mirá esto. Son tremendas. Hay que animarse a esta empanada, ¿eh? Mirá lo que es esto. Y aparte bajar los números notablemente. Bueno, fundió todo esto, vuelvo a pasar un poco para sacar el exceso, un poco de papel y aquí vamos con la mezcla de huevos. Podríamos escuchar una canción de Led Zeppelin que viene en colación de Zeppelin. Sí, sí, porque estamos haciendo un Zeppelin. Ah, tenés razón, tenés razón. ¡Epa! ¡Cállate al cielo! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Voy a hacer una vueltita por el canal. Qué linda, ¿no? A ver si llueve. Acá. Prefiero a ver si llueve. Acordate, pongo, vuelvo a mezclar. De esta manera vas cocinando parejo, a modo de revuelto. Vamos, se despega solo. Mirá que lindo. El tema es que cuando vuelve a pegarse no te quede agarrado. Si no está demasiado caliente no debería pasar. Y si pasa, bueno, apagamos la luz y cerramos todo. No, no, no. Vamos de a poquito, ¿eh? Acordate que queremos hacer lo que te decíamos recién, ¿viste? Que te quede bien, bien, bien redondito, cremoso, que lo puedas cortar por arriba y que veas que por dentro está súper, súper, súper cremoso. Juan, acá tengo, ya estamos, ¿eh? Tenemos la cebolla. Acá tengo el preparadito, ¿no? Cuando quiera vamos a... Mirá cómo te acompaña esta música. Ahora, es más, no sé si le vas a poner ahí arriba. Vas a ver que la mozzarella se va a fuera. ¿Sabes que sí? Le estamos poniendo mozzarella, un poco de orégano, podría ser tomillo perfectamente y también mezclado un poco de provolone. De esto se trata la cocina, ¿eh? Con lo que tenés. Hacés un mundo como muchas casas. ¿Ves que voy rompiendo todo esto como para que quede cremoso? Muchas gracias, Solé. Bueno, ahora lo vuelvo a esparcir y ahí vamos a ir armando el asunto. ¿Por qué vos me ves mover la sartén? Porque acá el fuego está en el centro, la sartén es muy grande. Entonces yo necesito más o menos que todos se cocinen simultáneo, ¿viste? Es una parte que sí o sí. Ahora me vengo más de este lado porque... ¿Qué pasa, chicos? Estamos acá viendo la guarnición. Entonces acá, cuando vos ya lo vas emparejando, que está cremoso, denso, pero no se ve tan crudo el huevo, empezás como a buscar separar todo esto. Si necesitas, eso es un poquito el fuego, que es lo que voy a hacer yo ahora. A ver. ¿Ves que va separando? Sí. Cuando yo vea que se separó, voy a ir tirando todo para adelante para armar esta tortilla francesa, en este caso omelette, en donde vos todo lo que le vas a poner al omelette se lo ponés por fuera. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Y está rebueno porque le podés poner cualquier... Cualquier verdura, como diría. Cualquier verdurita. Así como está, voy para adelante. Ahí. Este sector, este sector es una cosa que me tiene de hijo. Esta zona se ve que es la que está medio... Algunos le tiraron con esta, ¿eh? La zona. Ahí va. Vamos a tirar todo para adelante más fácil. Ahí está. Si, si, ahí siempre hay... Ahí se me agarra un poquito. Y siempre hay un agarrado. Y siempre hay un agarrado. Pero mirá, mirá cómo lo resolvés esto, ¿eh? Ah, mirá. Hacés así, tirás todo para adelante y acá empezás con el golpeteo que te dije. Ahí. Una. Me quedo quietito ahí, que se vaya coagulando de este lado. Empujo un poco para adelante. Ahí va. Y hay otra vez. Otro poco para adelante. Este sector, este sector... Vamos a hablar cómo pasó ahí, ¿eh? Algo pasó. Este sector... Pomponio, pomponio. Una virulana pasó ahí. Ahí. Ahí, ¿ves? ¡Uepa! Quietito ahí. Salta, Violeta. Acá me quedo. Que vaya tomando forma. Quinete, quinete, quinete... Qué lindo este poquito se ha quedado. Quedó lindo, ¿no? Muy. Pero, ¿viste? No hay que... ¿Cómo se dice? Hay que tener... No hay que claudicar con estas primeras cuestiones. A veces pasa. Otro golpe ahí. Ahí. Y voy para adelante. Acá ya termina de armarse. Y acá me quedo. ¿Y por qué me quedo acá? Porque quiero que se cocine también un poquito por dentro. Entonces, si necesito... Si no quiero que se me dore mucho, le bajo el fuego acá. Y ahí me queda un ratito Muy, nada Apenas hasta que esto termine de Cocinarse un poco Va a quedar cremoso por dentro que es la idea Así como está, sale Vamos a darle un vuelto una vez más Ahí va Qué valiente Acordate que el golpe Ahora te lo voy a mostrar bien Mira lo que es eso Y ahora Y ahora vamos a hacer lo siguiente Le haces ese corte en el momento prácticamente Esto es directamente para la familia Superficial Entonces vas desde la punta Y vas a cortar Y a cortar Y a cortar Y a cortar Y a cortar Cuando cortaste todo Ahí va Abrís un poco Se abre solo Ay, mirá que rico Mira que no está rico Ese huevito Y no está crudo, está cremoso Está babé Esta es un poco la idea Sí, Barry En el medio ponés Esto ¿Te gusta? La mezcla de cebolla La mezcla de cebolla Queso provolone Queso mozzarella Un perejilazo Que va a estar viniendo por ahí Por un costado Y toda esa mozzarella Que se derritió Y toda esa mozzarella Que se derritió La fugacita ¿Le gusta? Bravo Me encanta Me encanta Me encanta Salió lindo Excelente Braceli Braceli Entonces agarro un poquito de perejil Un poquitito de pimienta negra Y sale Sí, señor Sí, señor Un hilito de aceite de oliva Tenemos Señor Y vamos que salimos Me suenan los tones Suficiente Sabo Sí, señor